hola amigos amigas bienvenidos a barbanging red hoy nos vamos a hacer el cóctel energy beer ya veréis está muy rico y tiene su aquel primero vamos a hacer estos son shops de una onza que son 30 mililitros este es un shop de dos onzas que son 60 mililitros y vamos a hacer un poquito de granadina llenamos un poco un poco de vodka llenamos ahí un poco de vodka un poco de asenta que ya la vamos a liquidar esta que queda aquí que queda hay un poquito de asenta bien y ahora lo vamos a echar en este rojo hay para que lo vayáis viendo el vodka lo inclináis un poquito para que no se mezcle lo echamos despacio vodka un poquito veis ya nos hace ahí la capa un poquito de asenta despacito para que nos haga la capa de asenta arriba o algún licor que tengáis de anís o algún aguardiente de acuerdo ya tenemos las tres capas no sé si lo veréis bien se ve una roja una blanca y una amarilla bien esto lo dejamos a un lado vamos a limpiar aquí un poquito ahora en una jarra de cerveza la jarra tiene 18 onzas que son 540 mililitros vamos a echar un botellín de cerveza que son 25 centilitros de acuerdo lo echamos ahí el botellín de cerveza que son 25 centilitros ahora una lata de estas de red bull de las pequeñitas la cerveza y la cerveza y el red bull que estén fríos de acuerdo le añadimos el red bull ahí lo que nos entre de acuerdo ya hemos echado ya hemos echado la cerveza y el red bull ahora el shock que tenemos lo vamos a prender un poco la senta por la graduación enseguida prende ahí lo calentamos un poquito y enseguida nos prende ahí ya lo tenemos encendido no sé si lo veréis vamos a apagar alguna luz para que veáis como prende ahora cogemos el shock lo colocamos en el borde y adentro ahí está nuestro energy beer qué os parece ahí está nuestro ese